Estamos empezando con la mesa de Eastwind y Nervo March. Y hoy día es noche de jungla, noche salvaje en Libi. ¿Qué más, Villayomar? Marcelo, todo bien aquí, disfrutando la noche como tiene que ser. Semana, semana, barra, inolvidable. Esto es lo que me estoy dando cuenta, no hay un día sábado que esto no esté repleto. Sábado, sábado, casa llena, hermano. Diversión garantizada, te lo prometo. Ya sabes, diversión garantizada en Dole, en Living Club. A todo el mundo, a todo el mundo gritando. Eastwind, 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 Eastwind. Esto es lo que tienen nuevo en todo. Aquí hay en Libi. Estamos listos para matar a la gente en Libi, porque esta noche es noche de locura. Y como siempre lo vas a ver en Itty, nada más. Ya sabes, como siempre lo volvió a hacer Itty, nada más, Living Club. بENDENTitis, Eastwind, Eastwind, Eastwind... ¡Gracias un granando de ingresos, capére al canal! ¡Abroupades,웅, ayresos, an confidentialidad! Todo el mundo robi al canal deنا. Amigat y apacab Normal remerc落 a la posible salud en all jubile 3. Bienvenido, para intentar empoderar a la músicapodel. Y por los buenos días, me gusta la música. Vâmica, Parque, 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 Parque. Bó CON sobre๋ Marc Finlay, ¿Qué te parece esta noche aquí en Living, ah? Sorprendente, espectacular. ¿Siempre vienes a este lugar o es la primera vez? No, ya es la segunda vez, espectacular. ¿Y desde que viniste la primera vez dijiste voy a regresar? Voy a regresar y regresé. ¡Es una locura! Esto es una locura. Ahí todo lo va a ver en Itinama. ¡Este es el grupo más animado de Living, el grupo más animado de Living! ¡Ey! 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 ¡Uni grupos! ¡Uni grupos! ¡Una! 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 Ok, me estoy despidiendo de esta noche de locura. Aquí estoy con mi querido hermano, el animador de toda la noche de Living. Esto realmente fue una locura hoy día. Vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente semana. Semana, semana, locura total, Living Club. Ya tú lo sabes. Ya sabes, los que no viniste, que no viniste. ¿Cuál es el mejor testigo de esto? ¡Si lo viniste, se lo perdiste!